¡Ayúdenos! Solamente en Cristo, solamente en Él La salvación se encuentra en Él No hay otro nombre dado a los hombres Solamente en Cristo, solamente en Él Solamente en Cristo, solamente en Él La salvación se encuentra en Él No hay otro nombre dado a los hombres Solamente en Cristo, solamente en Él ¡A ver mi mariachi! ¡El premio, el premio ya! ¡El premio, el 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 premio. ¿Alguien puede decir a mí? Vamos orando hasta que va a querer correr, vamos orando hasta que va a querer correr, vamos orando hasta que va a querer correr, 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 correr lo necesito para poder ser más fácil. ¡Vamos orando hasta que va a querer correr, 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 correr lo necesito para poder ser más fácil. Para poder ser más fácil para poder ser más fácil, ese mismo poder lo necesitas tú, ese mismo poder lo necesito yo. Hermanos vamos a pedir el fuego de Dios. Hermanos vamos a pedir el fuego de Dios. Yo siento un fuego que me está quemando, el Espíritu Santo que me está llenando. Yo siento un fuego que me está quemando, el Espíritu Santo que me está llenando. Fuego, 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 fuego al cielo queremos, fuego, fuego, fuego al cielo queremos, hermanos vamos a pedir el fuego de Dios. 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 Yo siento un fuego que me está quemando, el Espíritu Santo que me está llenando. Yo siento un fuego que me está quemando, el Espíritu Santo que me está llenando. Fuego, 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 fuego al cielo queremos, fuego, fuego, fuego al cielo queremos, hermanos vamos a pedir el fuego de Dios. Hermanos vamos a pedir el fuego de Dios. Yo siento un fuego que me está quemando, el Espíritu Santo que me está llenando. Fuego, fuego, fuego al cielo queremos, 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 fuego, fuego. Puedo, puedo decir lo que queremos